Aleluya Aleluya Tu que te pene O imam gorgi Salam arode Aleluya Tu que te pene O imam gorgi Salam arode Fe di boccia Sassiarelu Fe di boccia Cabeus de tu Mai gorgi Mai gorgi Salam arode Svito 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 Aleluya Aleluya, tu que te pede, o imagroni, salam a rodes. Aleluya, tu que te pede, o imagroni, salam a rodes. Ven, ti mocha, sastarei tu, ven, ti mocha, sastarei tu. Maicroni, maicroni, salam a rodes. Svito, svito, svito de. Svito, svito, svito de. Svito, svito, svito de. Svito, svito de. Música 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 Svito, svito, svito de. Svito, svito, svito de. Música Svíto, svíto, svíto de él. 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 Svíto de él. Svíto. Svíto de él. Svíto, svíto de él. Svíto, svíto de él. Svíto, svíto de él. Svíto, svíto. Svíto, svíto de él. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! y para mi jazma aprobado por mi lado y te te odé, o namaque y son de manque, con colina y te desea, cosa de ti y para mi amor, h y Dios faire un deflecto y te te odaso de que practicame y te te odame ¡Gracias! 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 Ya vi vi, jubilich ya no, Vóna tam neží, Udicadne, Que vi por síní, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!